Según cifras internacionales, cada 25 segundos ocurre una muerte por accidente de tránsito y cada 3 minutos un niño fallece en un incidente de automóvil. En nuestro país, más de 24 mil personas pierden la vida por accidentes viales y es la primera causa de muerte entre la población de 5 a 34 años de edad. Además, es el segundo motivo de orfandad. Manejar es un placer, es un arte. Yo lo disfruto mucho, pero en esta ciudad es un peligro. Por ello, la campaña por una mejor convivencia vial busca crear conciencia en los peatones y conductores para mejorar la experiencia de manejar y sobre todo evitar miles de muertes que ocurren cada año. Tenemos mucha variedad de promocionales, tenemos playeras para niños. La palabra central o importante de la campaña es ceder el paso habla bien de ti. Esta es la investigación. América Latina tiene los índices de siniestralidad vial más elevados del mundo. 19.2 muertes por cada 100 mil habitantes, más del doble del continente europeo. La mitad de estas muertes son los conocidos usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Hay familias que van imprudentemente, manejan, traigo a mis hijos, traigo a mi esposa y no les importa, primero yo, primero yo. Entonces, esa es una falta de responsabilidad para la familia. Por ello, Tercer Milenio acompañó a Emilio Alvarado, creador de la campaña por una mejor convivencia vial a las calles de la Ciudad de México. Parte del plan de medios de la campaña es llegar a las escuelas primarias, concientizar a los niños, o pedirles a los niños que sean la conciencia vial de los papás. Les daríamos un botón como el que vimos en la playera y un impreso donde vendrán algunas recomendaciones para que el niño le vaya indicando al papá qué es lo que no debe de hacer o qué es lo que debe de hacer. Además, en la página de internet www.porunamejorconvivenciavial.com, se explica que el objetivo de la campaña es concientizar a los conductores y la importancia de manejar con responsabilidad y cordialidad. La campaña está dirigida a todo tipo de conductores de vehículos con motor, como colectivos, taxis, vehículos de carga, escolares o de reparto. Emilio Alvarado también compartió con Tercer Milenio recomendaciones para una mejor convivencia vial que se pueden encontrar en su página. No invadas el carrer de contraflujo, concede el cambio de luces, usar y respetar las direccionales, conservar tu distancia con el auto de adelante, cuando bebas alcohol no manejes. Si yo soy un conductor imprudente, mi hija tiene 15 años, cuando empiece a manejar va a ser una conductora imprudente y por lo tanto va a estar en un riesgo. Además de la página, Emilio creó a Ray, un motociclista con casco que brinda consejos y comparte la información para cambiar nuestra manera de manejar. Un antecedente de una campaña similar ocurrió en Bogotá, Colombia, en donde el exalcalde Antanas Mokus utilizó a más de 220 mimos para evidenciar a los malos conductores en lugar de un sistema basado en imposición de multas y leyes. Esta investigación continuará para Tercer Milenio, Armando Díaz.